Días atrás hicimos una reunión técnico-política de realidad de diferentes, distintos actores que compartimos en una misma región del Espinal, donde tuvimos mucho apoyo y el acompañamiento desde las autoridades nacionales de la Dirección Nacional de Bosque, Octavio Pérez Pardo, también estuvo emitiendo sus saludos el secretario Daniel Scioli, donde, bueno, todos interesados en este manejo de ganadería en el bosque nativo. Tomar los lineamientos, especificar lineamientos, estructuras técnicas que las tres provincias, más allá de sus diferencias, podemos compartir y, digamos, trabajar en conjunto. La Espinal es una región, digamos, fitogeográfica que tiene tanto características climáticas como ecológicas, suelo y vegetación propia de un ambiente en particular. Como bien, como vos lo estabas expresando, digamos, existen, si bien tenemos una misma región, Corrientes tiene, comparte algunas especies características que son similares o diferentes también en desarrollo, en estructura tanto arbustiva como arbórea, y lo mismo Santa Fe, a diferencia de Entrerriano. Entonces nosotros en esta reunión, lo que tuvo la mañana, como para comentar, un taller a campo, donde elegimos un productor entrerriano que esté manejando, que sea el mismo el que esté involucrado en su bosque y llevando las actividades a campo del bosque con la ganadería en su trabajo diario. Y por la tarde se llevó un taller de diálogo en donde, bueno, el director nacional, Octavio Pérez Pardo, contó, digamos, cómo desde Nación, hacia dónde tenemos que ir, y cada una de las provincias tomó intervención también contando algunos de los que ya están trabajando y lo que todavía nos falta por trabajar y poder dirimir en conjunto. Productivamente, digamos, se puede convivir más que nada, porque todos sabemos que en el centro norte de la provincia convive la ganadería con el bosque nativo. Básicamente, aprender a manejar el bosque, aprender a conocerlo, cuáles son aquellas especies que se desarrollan de acuerdo al clima, al ambiente, saber que si nosotros desmontamos de alguna manera o eliminamos algunas especies que son importantes, podemos dar lugar a aquellas especies exóticas que no son propias del ambiente, lo cual tenemos que aprender, o los productores, los tenedores de bosque, tenemos que aprender a manejarlos para que puedan crecer en su ambiente natural.